Poco más de 2.900 habitaciones de las cadenas Cubanacán, Isla Azul y Gaviota conforman la planta hotelera en operaciones de Camagüey. La convocatoria a proyectos como parte del Programa Territorial de Ciencia, Tecnología e Innovación, Desarrollo Sostenible del Turismo, plantea nuevas miradas al sector para potenciar los destinos Santa Lucía, Cayo Cruz y la ciudad de Camagüey. Esta salida del Programa Territorial de Ciencia e Innovación Tecnológica, Desarrollo Sostenible del Turismo en la provincia de Camagüey permite aglutinar fuerzas y capital humano, además de conocimientos y know-how, en función de entidades que hacen esfuerzos de manera aislada y pueden integrarse en función de un mejor desarrollo del turismo en el territorio. Los proyectos deben enviarse al Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo de la Universidad Ignacio Gramonte de Camagüey. Yo creo que otro de los elementos de vital significado y que nosotros debemos potenciar es la sinergia de este Programa Territorial de Ciencia, Tecnología e Innovación con los otros dos programas que ya se encuentran en ejecución desde hace dos años, uno vinculado a la producción de alimentos y otro relacionado con la actividad medioambiental, donde el denominador común de todos los programas territoriales sería el desarrollo sostenible. Camagüey gestiona el turismo a partir de 12 programas, entre los que sobresalen el de alojamiento, naturaleza, el cultural y de eventos, los nuevos productos turísticos y el vinculado con el sector no estatal. Y con todos estos proyectos pues hacemos unos productos diferenciados y hacemos hoy realmente un turismo diferente que tanto lo necesitamos, un turismo sostenible, un turismo con seguridad, un turismo con ciencia, que aplica a todos estos programas y que realmente está basado fundamentalmente por el banco de problemas que tiene hoy el sector del turismo. Un enfoque integral del producto turístico que permitirá elevar la satisfacción del cliente, la rentabilidad empresarial y lograr un destino sostenible. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Canal Caribe. María del Carmen Fuentes, Televisión Camagüey.